Bueno, ya tú sabes, hemos llegado a un momento relajante, a un momento rico, a un momento, como siempre te digo, tuyo, tuyo, tuyo y mío, de eso se trata. Así es que es una noche bastante invernal, incómoda en New York City, porque han llegado hasta acá, arriba, hasta el norte, los vestigios de tormentas tropicales que habían por la Florida, y entonces ahora tenemos frío y lluvias tempestuosas con vientos. Así que está realmente feo allá afuera. Es un momento, ¿tú sabes qué? Un momento divino como para tener una vela encendida, una vela perfumada, un exquisito té de mango y jengibre. El jengibre es muy importante en el cuerpo, consúmelo. Mmm, y entonces, ahora sin más, llenos de agradecimiento por este momento sutil que tenemos, vamos a darle candela al video, vamos a darle candela a este saludo rico rico, lleno de qué? De ricurancia. Sí, desde ya estoy lleno de agradecimiento, porque estés ahí conmigo, estaré mucho más agradecido si me regalas un like y te anotas a mi canal para que estos momentos, estos touch humanos sean más frecuentes. Y entonces te digo mi nombre, mi nombre es Ángelo Fernández y te transmito siempre desde la gran babel de hierro, New York City. Así es que, sin más ni más, vamos a adentrarnos en estos comentarios ricos de esta noche deliciosa. Y espero que ya te hayas preparado un machate. Es lo que te digo, nos vamos acostumbrando a que las cosas maravillosas con que contamos instante a instante se nos hagan naturales y empezamos a quejarnos de esto y de lo otro sin pensar la cantidad de cosas que desde ya tenemos a nuestra disposición para tener una vida linda. Fíjate tú, este terrible caso que le ha sucedido a este reportero famoso mexicano. El hombre estaba tirado en el suelo de su apartamento jugando con su mascota y quien te dice que de buenas en primeras le dice a la mascota bueno, ya jugamos un rato, me voy a levantar. Y cuando hace para levantarse, pero aunque se pone de pie empieza a ver dibujos en la vista y él digo, ¿cómo? ¿qué me está pasando? De pronto la vista se le nubla, se le nubla y a partir de ahí no ve más que sombras no puede ver con claridad, está perdiendo totalmente la visión. ¿Te imaginas una situación como esa? Por eso es que digo que siempre a cada instante debíamos tener la mente consciente agradeciendo, agradeciendo todo lo que tenemos todo lo que disfrutamos óyeme porque de que las hay hay pruebas muy duras en esta vida esperemos que este señor se mejore, que recupere su visión la visión que es tan importante vamos a desearle una vibra muy positiva agradeciendo desde ya porque ya recuperó la visión pero eso es para que veas que hay que agradecer cada instante cada cosa que vamos viviendo porque óyeme, uno nunca sabe cuando la vida le da un vuelco y las cosas se ponen realmente difíciles de ahí que siempre te estoy diciendo disfruta el ahora inmediato disfrútalo como si fuera ya el último momento de tu vida no pierdas el instante para agradecer para decirle a los demás que les amas no pierdas el instante para ser tú porque la vida es muy frágil la vida es realmente frágil se nos va de las manos en un instante y entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas vivir al máximo cada momento y estar agradecido por ello óyeme y de política ya te he dicho antes que no quiero hablar ya es como un mal vaticinio yo lo dije Estados Unidos, mira se fue abajo Estados Unidos desdichadamente porque soy norteamericano desdichadamente pienso que este país ya no lo arregla nada ya comenzaron los errores las cosas extrañas y los asuntos turbios en cuanto a las votaciones pero de verdad hay gente tan inocente que después de haber vivido lo que vivimos con la entrada del presidente Biden de verdad hubo gente inocente que pensó que eso iba a ser una sola vez y no se iba a repetir desde el momento en que el pueblo norteamericano lo aceptó desde el momento en que los políticos aceptaron todos esos errores y se siguió adelante eso sembró una línea de que de ahí para adelante eso va a seguir sucediendo y sucediendo inevitablemente y de hecho ya lo estamos viendo y hay un montón de quejas quejas que van a quedar solo en el bla 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 y no se va a resolver nada pues ya hay un montón de quejas de que hay muchísimas muchísimas irregularidades en el asunto de las votaciones ya yo di mi voto ya no hablo más de política voy a reservármelo pero desdichadamente pienso que la política norteamericana va de mal en peor y creo que es la evolución creo que Estados Unidos nunca volverá a ser el país de ensueños que fue por mucho tiempo incluso en este asunto de la política fíjate como el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos estaban reunidos por debajo de la mesa y ya llegaron a un acuerdo total de devolución de personas así es que cuando Estados Unidos los diga a deportar cubanos que lleguen ilegales Cuba los va a recibir y los va a maltratar como es de costumbre y a nadie le va a importar esto así es que eso es para que veas como va el mundo ensombrecido y que es lo que yo siempre digo cuando el mundo se ensombrece cuando estamos pasando momentos difíciles que es cuando más hay que interiorizar es cuando más hay que buscar la luz y cuando más hay que mirar despedir por los poros por la boca por la imaginación por todas partes despedir energía positiva para si no podemos mejorar la situación al menos suavizarla un poco porque no hay de otra peor es vibrar con lo negativo es lo que siempre digo así es que corazones corazones míos muchas gracias muchísimas gracias por estar ahí conmigo y que te digo ya vamos llegando al final de este saludo lleno de amor lleno de energía positiva espero me hayas regalado el like espero volvamos a reunirnos y ya tú sabes recuerda lo que te digo en momentos oscuros en momentos los tiros turbios es cuando más tenemos que centrarnos de mente practica la meditación te lo aconsejo si no puedes sentarte a meditar haz meditación caminando busca un lugar seguro lindo cómodo y a medida que caminas respira y solo piensa solo piensa en el sonido que oyes los sonidos que oyes alrededor tuyo piensa en como vas respirando exhalando y aspirando por unos 20 minutos haz eso y verás que bien que bien te vas a sentir bueno después de esto que más me voy a hinchido de gozo voy a disfrutarme mi té mi té de ginger y mango con esa satisfacción de haber terminado un día lindo deseándote siempre lo mejor de lo mejor y te recuerdes mi espíritu te reconoce namasté volveremos a vernos disfruta con esa Poké 2 tes 2 y 11 es 10 200 ao ah 20 en receiving Gracias por ver el video.